Españoles en la Hoya presenta Pues después de una buena mascleta napolitana se nos ocurrió la brillante idea de ir a probar una cerveza. Fuimos a una cervecería todo un hallazgo, la cervecería Jaizquivel en Primado Rech en Valencia. En mi vida he visto tantísimas referencias de cerveza. Nos deleitamos con una Chimay, una cerveza tostada de la abadía belga maravillosa. Fuertecita, pero solemne. Y nuestro compañero Desi, pues una cosita más suave. Se tomó una estrella de Galicia, a él es que no le van las emociones fuertes. Cremosita, ¿eh? Es que esto tiene que romper. Si la cerveza no rompe, la burbuja te destroza la cerveza. ¿Me la sirves entonces, porfa? Me gusta el Gracias por ver el video.